Música Estamos en Avandel, todavía disfrutando de este clima maravilloso en el tercer mes del año, en marzo. Áreas verdes, aquí en Avandel tenemos inclusive lagos artificiales que dan un paisaje diferente a nuestras casas. Lo invitamos a que venga a Avandel, que disfrute, mire tenemos hasta patos que nos visitan, patos canadienses. ¿Cómo está usted? Soy Marta Navarro, saludándolo como todas las semanas, invitándolo a que si usted está considerando la compra o la venta de su casa, me llame. Les muestro a Avandel porque me encanta la ciudad de Avandel, tiene vías de comunicación, tiene tiendas accesibles para todos nosotros, tiene centros deportivos, gimnasios. ¿Qué le interesa tener cerca a usted de su casa? ¿Cómo sería ese ambiente en el que usted quiere que su familia comparta todos los días las escuelas? Bueno, es muy fácil, usted entra a mi página, mándame un correo electrónico y podemos checar las escuelas a las que le correspondería su casa, qué parques están cerca. Y bueno, parques como este que le enseño hoy, donde puede usted ver animales, vida silvestre. Animales, ahorita estamos viendo estos patos canadienses en el otro lago que tenemos enfrente, hay otros patitos blancos. ¿Qué nos encanta compartir con estos animalitos? ¿Cómo nos gusta que nuestros niños puedan convivir, que puedan ver todo esto? Pero áreas verdes, áreas verdes que sería increíble que no lo veamos aquí en Arizona. Personas que piensan que estamos en un desierto, no, tenemos áreas verdes muy lindas. Así que lo invito, llámeme, soy Marta Navarro, vendo casas y todos los días estoy, esto me dedico 24 horas al día, hasta cuando sueño estoy pensando en todas estas estrategias de marketing, si usted me está llamando para vender su casa. Cuando usted me llama y me dice, quiero vender mi casa, vamos a tomarle un video como este, vamos a ponerlo en muchas páginas de internet, vamos a hacer muchas piezas de marketing para ayudarlo a la venta de su casa. Pero si usted quiere comprar casa, lo voy a invitar a que vea esta lista de casas y más noticias importantes para los primeros compradores. Y bienvenidos nuevamente como cada semana a este su segmento Casas de Oportunidad, muchísimas gracias. Y bueno, empezamos con esta casa en Glendale, dos recámaras, un baño por solamente 67 mil dólares y nos vamos rápidamente a la que sigue. Esta ubicada en Phoenix, dos recámaras, dos baños, construida en 1961, piso de alfombra y tile, ofertón por solamente 80 mil dólares. Y nos vamos, claro que sí, a la que sigue, esta también en Phoenix, dos recámaras, dos baños, construida en 1976 con dining area por solamente 97 mil dólares. Les llame la Marta Navarro, el número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623-341-6345, se lo repito, 623-341-6345. Y también tiene un sitio de internet que es el www.arizonamicasa.com, www.arizonamicasa.com. Quiere usted vender, comprar su casa, háblele a Marta Navarro, vea nada más como por ejemplo esta que está en Phoenix, esta casa, tres recámaras, 2.5 baños, construida en 2006 por solamente 105 mil dólares. Hoy las estrellas son los patos, sí, los patos que están ahorita haciendo eco aquí a la toma de este video. Y yo los invito a que vayan a los parques, los parques en Avandel, en todas las ciudades, en Skatel, ¿dónde vive usted? Vaya, acérquese a un parque, camine, salga, corra, lleve a sus niños. Y qué mejor que darles la oportunidad y ver en el internet información sobre los patos. Pero si anda por ahí en el internet, busque mi página, ArizonaMicasa.com. Yo soy agente de Bienes Raíces, soy Marta Navarro y los invito a que entren, que vean la oportunidad de comprar o vender su casa. Si usted está comprando casa, y esa es una información especial que les voy a dar hoy a las personas que tienen el número de ITIN. El número de ITIN es su número de seguro social con que las personas que no tienen un estatus legal en este país, le da el seguro social para que haga sus taxes. Si usted tiene este número de ITIN, ha hecho sus taxes, sea por dos años, ya podemos asistirlo en la compra de su casa. Así que le invito a que me llame, es bien importante, tenemos que preparar un expediente, que es un expediente grande, porque es una situación especial, tenemos que comprobar ingresos por dos años, taxes, llámeme. Soy Marta Navarro y aquí está mi teléfono, muy importante, información para las personas que tienen el ITIN. Así que es nada más una llamada la que lo separa a usted de poder comprar su casa. Muy, muy importante. Recuerde, Marta Navarro, 623-341-6345. Es mi celular, muy fácil.